Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy buenas tardes auditorios, radioescuchas de Saber Sin Fin y todo lo que congrega este emporio de programas que están haciendo en la Corporación Inmanente El día de hoy traemos un tema bastante curioso, escabroso y hasta chistoso porque imagino, todo termina en osos, para no ser el oso también Le quiero dar la bienvenida nuevamente a Fernando Costa, muy buenos días, tardes, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, más o menos bien Con estos climas muy raros, te quieres decir Sí, la verdad sí, hay que hacer un programa sobre estos climas misteriosos Sí, 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 hoy llueve al rato, dentro de tres horas está un calorón y en la noche hasta se inunda Sí, 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 claro Ya va a haber mal aquí en Pueblo, pero bueno Hoy queremos hablar acerca de cómo se puede realizar una película pornográfica Pero antes de comenzar con estos tecnicismos porque van un poco más a ediciones de cine, audio y todo lo que conlleva este género Definamos a qué nos referimos con una película pornográfica o qué es, dónde nació o dónde surgirió Si no mal recuerdo, los primeros esbozos, por así decirlo empezaron con los libros llegados del Marqués de Salle Con sus historias bastante efímeras Donde se burla de los dioses, del catolicismo, de los padres, de las monjas y todo lo que conlleva a este autor Fernando Acosta, ¿qué es una pornografía? ¿Qué es una película pornográfica? ¿O de dónde viene este término? Bueno, primero la pregunta muy correcta que hiciste, ¿qué es una pornografía? La palabra es muy sencilla, como cualquier otra palabra Pornografía se descompone en sus dos raíces que son griegas La primera es porne, que quiere decir yo vendo, si yo pongo a la venta que era el nombre que se les daba a las mujeres que prestaban servicio sexual a cambio de dinero Porno Y sus declinaciones, todo lo que tiene el idioma griego, que no lo domina Pero más o menos es lo que está diciendo Y la otra es la palabra grafo, que es describir, pintar Enseñarte cómo es, ¿no? Entonces, una pornografía era una descripción de la vida de las prácticas, de las costumbres Lo que tiene que ver con la vida de una prostituta Era una pornografía, así en singular Y una pornografía en la Antigua Grecia Estoy hablando de la Grecia de antes de Roma La época de esplendor de esa Antigua Grecia Pues era algo tan común como cualquier otra cosa Recordamos otras palabras que tienen raíces semejantes Una biografía es la descripción de la vida de una persona Una biografía es la descripción de la tierra Simplemente Entonces también era una pornografía en la descripción de una determinada prostituta Había pornografías reales, ¿no? Donde contaban y cantaban las hazañas de las grandes prostitutas de la Antigua Lo que se conocía en Grecia como Etaira Etaira era una mujer sumamente culta, de buena familia Que precisamente se especializaba en el arte del placer sexual Y las etarias solamente estaban accesibles a la gente que tenía mucho dinero Mucho poder o mucha fama en esa Antigua Grecia También hay muchas de las estatuas de las diosas griegas Sobre todo la afrodita y las que tenían que ser muy bellas Bueno, las modelos eran esas etarias, las prostitutas de gran calidad Y en general la pornografía griega, de lo poquito que ha llegado en escritos Pues se ve que eran unas historias amables, unas historias bonitas, agradables ¿Por qué? Porque la pornografía en Grecia no tenía esa connotación pecaminosa O llena de culpabilidad que ya le instiló, ya le vació el catolicismo Cristianismo, o como se le quiera llamar a esa extraña ideología exótica que anda por acá todavía Pero no había mayores cosas Ahora, ¿de cuándo fueron las primeras pornografías? Pues la pornografía es tan antigua como la humanidad En las cuevas donde hay gráficos, donde hay cosas pintadas, pero de épocas, de miles de años atrás Hay representaciones del coito entre humanos Eso es una pornografía Por cierto, la palabra pornografía, aunque originalmente así cuando surge en Grecia Se refería a un género literario, fíjate, un género narrativo Es muy sencillo generalizarla y entonces tiene por pornografía toda descripción O sea, descripción así, ya sea relatada, o sea, oral Escrita, o sea, describiendo o describir O bien puesta, gráfica, sí, de actos sexuales explícitos Es decir, tal cual, los hechos crudos y descarnados, aunque sean pecánicos Entonces, eso es la pornografía en general Por eso, desde que los seres humanos empezaron a pintar lo que veían Pues veían todo, ¿no? Y bueno, entre las cosas que veían, pues el coito Realmente no había ese sentimiento de pudor o de vergüenza Que en esta, bueno, en varios tipos de religiones Se le ha puesto así como una mala etiqueta Como un estigma, como una marca A la sexualidad humana Eso por lo que respecta a dos de tus preguntas ¿Podemos considerar que las estatuas que hicieron en Grecia de desnudos Se considera pornografía? Mira, hay un libro excelente Un libro de Gabi, yo lo leí en 1980 Que se llama Anatomía de la desnudez Escrito por un periodista inglés, Paul Ebelman O sea, escribe Ableman, así como suena A-B-L-E, Mann Que es un ¿Cómo no te dirías? Es un tratado así, sin proponerse Porque no es una verudita, así con tecnicismos Ni notes a pie de página Pero es todo un tratado sobre Cómo ha sido tratada Cómo ha sido vista Cómo ha sido considerada la desnudez a través de la historia Interesantísimo el libro Yo lo pondría como un libro de texto Para cualquiera que se adentre en estos territorios No solamente de la pornografía o del aterótico Sino en general del conocimiento de los seres humanos Y te hace una historia Las vicisitudes, o sea, el cuerpo Cómo ha ido a considerarse a través de la historia humana En diferentes culturas Y precisamente empieza el autor Haciendo una distinción Entre cómo ha sido técnica Técnica pictórica o escultórica En cuanto a lo que es un nude Nude, se escribe en inglés Lo que es un negro Que es desnudo Y también en inglés El género nude O sea, dibujado un desnudo pero asexuado Un desnudo neutro, digamos Yo diría que incluso un punto de vista Como lo veía un médico Que tiene que verlo neutralmente No le está permitido excitarse al médico Para excitarse nada más a los sacerdotes católicos Pero los médicos no son profesionales Y por otra parte Naked ya introduce ese concepto Naked, desnudo Introduce la noción de vergüenza De excitación De todo aquello que le pone sabor picante A la desnudez precisamente Entonces un desnudo Desde ese punto de vista De poder decir Bueno, es erótico o no es erótico Es bello simplemente sin abstracto O es bello y a la vez excitante O puede que no sea bello Pero que sea excitante El marqués de Sáenz Precisamente manejó muchas imágenes Que son bastante feas Pero que son excitantes Y de hecho Él era una persona muy obsesionada Y se metió a investigar Hasta donde podía llegar precisamente El efecto pornográfico Así excitante Cambiando o contradiciendo Todos los cánones De belleza Buen gusto Proporción Mesura Y todo lo que te puedas imaginar Y yo creo que lo consiguió Al menos nos dio un ejemplo De lo que Esta noche Sigue habiendo artistas Que lo usan Yo recuerdo por ejemplo A este director de cine Last Hunter Last Hunter Que ve sus películas Y dice No, pues precisamente Es un sádico O un sadeano Es uno de mis amigos Porque sigue la escuela O la doctrina del marqués de Sáenz Con el respeto Últimamente Ahora si tomando en cuenta Lo que es este término De película pornográfica O pornografía Hay que decirlo Que estaba muy controlado Este tipo de filmes Por así decirlo O producto audiovisual Ya que Bueno Muy pocas ¿Cómo podemos decirlo? Canales O la industria De ese entonces Porque no existía el Playboy Hay que decirlo Se tomaban A consideración Este tipo de De trabajos Como Como actuaciones Por así decirlo Me acuerdo Y si la vi Y hace muy poco Lo sacaron Un video De Marilyn Monroe Que también Incursiona Este tipo de ¿Cómo se llama? De actuaciones De papel O no sé cómo Hizo su película Por así decirlo Un pequeño fragmento En blanco y negro Con No me ha dado La calidad de vida Hay que decirlo Y el sonido pésimo Que dura aproximadamente Cinco minutos También me acuerdo Que existió Una serie Llamada No Amelino Emanuel Que la actriz Ya falleció No me acuerdo Si fue este año O el año anterior Pero ya falleció Fue este dos años No Fue este año Porque fue hasta No sé si fue la primera Segunda Tercera actriz Fue el año Fue el año pasado Hoy te digo Fue a principios del año pasado Me acuerdo Que va a ir Precisamente En Utrecht Me parece En Holanda Que ella Holandesa Precisamente Sí Y este tipo De historias Que Hay que decirlo Lo están pasando Muy constantemente En este canal Llamado De Filson Lo han pasado mucho Ese tipo de filmes O trabajos caseros Con historias Bastante gordas En donde los marcianos Vienen Se apoderan De las chicas O les ponen Un transmisor En el cerebro No Es como una Diadema Tipo Laurel De los griegos Para controlarla Y tener Todas las fantasías Que quieran Fue un exitazo Porque duró mucho Este tipo De productos Que hasta la fecha Los siguen pasando Y a partir de ahí Ya empezaron Otra cadena Pornográfica Que ya es profesionalmente En Estados Unidos Pero eso ya son Otros andares Como podemos decirlo Ya legalizados Ya no es Pedofilia Ya no es nada ¿Qué podemos decir Actualmente De las películas Pornográficas Actuales Y anteriormente En los 70 U 80 Bueno Para que sea Antigua La pornografía Es tan vieja Como la humanidad Es un hecho Y siempre Los pornógrafos Es decir Los que hacen Pornografía Que por cierto En la antigua Grecia Y en la antigua Roma Había muchas pornógrafas Célebres Y mujeres Célebres Como hasta la fecha Sigue siendo Es una cosa interesante Las mujeres Incluso en esta cultura Tan represiva Tan negadora Y culpabilizadora Del cuerpo Como es la Algunos le llaman Judeo-cristiana Yo no me digo católico Porque Los católicos No tienen nada que ver Con los judíos Los judíos Tienen sus propias ondas Que tampoco Son de mi agrado Pero son otra cosa Muy extraños Pero bueno Pero te digo Siempre ha habido eso Entonces siempre Los pornógrafos Han utilizado Ahora diríamos Los soportes Los medios Los materiales Para plasmar Sus pornografías Sus descripciones Ya sea de la vida De las prostitutas En su sentido original Narrativo Como simplemente Los cuadros Los cuadros De actos sexuales Entre humanos Manos humanos Manos y animales Todo lo que tú quieres Por ejemplo En cuanto se fue desarrollando La pintura Pues son la pintura Y sus componentes Como el dibujo Por ejemplo La escultura Recuerdo mucho Los templos De la India Todavía existen O al menos Bueno CLT Debe haber muchísimos En la India Y muchas cosas Donde son unas esculturas Muy bien logradas Totalmente pornográficas Están mostrando Que sean sexuales Eso fue todo Por el día de hoy Por esta tarde Hablamos de Pasamos Hablamos de Lo erótico Al fichero Al oburdo Y terminamos Encapsulando Los tipos de pornografía Actualmente Realizados Es cierto Que siempre que tratamos Siempre que discuto O debato sobre este tema Siempre termino Con una exclamación Viva la pornografía Y por decir Aquí en esta misma mesa Dijeron Gracias a No La pornografía Es quien alimenta El interno O se sibe el interno Para que veas ¿Cuántas películas Ya tiene Ya tiene dos méritos No solo una Eso fue todo Por esta tarde Le agradecemos Su atención Y nos vemos En el siguiente audio Esperemos Que sea la señora Pat Ya con Otra persona Que sabe más De este tipo De trabajos Y los está haciendo Actualmente Buenas tardes Corporación Corporación inmanente Corporación inmanente Presencia internacional en medios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!